Hola, esto es un corto con Mónica Flores. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando medicina. ¿Qué te gustaría hacer si no fueras futbolista? Doctora. ¿Cuál es tu género musical favorito? Hip-hop. ¿Cuál es tu canción favorita? 6AM. ¿Sí? ¿Te animas a cantar? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es tu comida favorita? Salmón. ¿Cuál es tu hobby favorito? Pasar tiempo con mi familia. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Prison Break. ¿Cuál es tu película? Per duro. ¿Cuál es tu papá? Otreúr. ¿Cuál es tu cumplea Sólo? Gracias.